Música Música Lomita, coñata y baba Tengo ajeno, baile, jabe Ate, jabe, ate, ve Oye, y te va, pere, que Mamo, y te voy, pa, oce Coñan, mi hipo, na, y te va A graciada, meme, te va Campesina, bora, eh Te, co, a, pelare, y me Música Música Te, co, a, pelare, y me Oye, y yo, je, taja, ve Iñalón, ya, lo, be, jabe A, yo, mi, lo, conoce A, ve, a, con, en, y ve E, ca, y, te, la, andela y cuba Se, mantela y que actúa A, yo, te, bueno, bebé Música Me, co, a, pelare, y me Música Música